Si tú lo quieres, no comemos hasta las nueve Enciendo un kochi y me pierdo completo en ti Y si prefieres mami, te puedo decir Jedi me vamos a herir, me haces feliz No sé qué pasó, pero es que tú y yo estamos muy bien juntitos Haciendo el amor, llevándonos al infinito Perdiendo el control, damos los dos mi amor Quiero volver a sentir tu calor Cuando llegaste, todo cambió No veo hacerlo con la misma intención Te volviste en inspiración Quiero que sepas, te amo Tú me hipnotizaste, girl, me tienes medio tonto, voy pensándote Eres una bruja hechizándome Por si lo olvidabas, baby, son las tres Ahora yo quiero saber si estando conmigo tú te sientes bien Cuando estoy contigo yo me siento fresh Cruzar y hérola y cualquier anime No sé qué pasó, pero es que tú y yo estamos muy bien juntitos Haciendo el amor, llevándonos al infinito Perdiendo el control, damos los dos mi amor Quiero volver a sentir tu calor Cuando llegaste, todo cambió No veo hacerlo con la misma intención Te volviste en mi inspiración Quiero que sepas, quiero que sepas, te amo Yo no sé qué pasó, pero es que tú y yo estamos muy bien juntitos Haciendo el amor, llevándonos al infinito Perdiendo el control, damos los dos mi amor Quiero volver a sentir tu calor Cuando llegaste, todo cambió No veo hacerlo con la misma intención Te volviste en mi inspiración Quiero que sepas, te amo